Poner etiquetas en las fotos para que nuestros amigos sepan quiénes son las personas que aparecen en la misma es muy sencillo en Facebook. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar nuestro perfil y pichar en el botón fotos para acceder a las fotografías que tengas publicadas en tu perfil. Una vez aquí, selecciona el álbum cuyas fotografías quieras etiquetar. Cuando ya tengas la fotografía en cuestión seleccionada, fíjate que en la skin inferior derecha de la misma tienes un pequeño menú. Selecciona etiquetar esta foto. Hecho esto, tendremos que ir pinchando sobre las caras de los distintos personajes que aparecen en la fotografía y rellenando su nombre. Cuando hayas terminado, pincha en finalizar etiquetado. El botón está encima de la fotografía. Cuando pases el cursor sobre la cara etiquetada, aparecerá su nombre. También puedes etiquetar las fotos de tus amigos. Solo tienes que acceder a sus perfiles, a sus fotos y repetir todo el proceso. ¡Gracias!